Unetrior Unetrior Jejeje ¿Estás contento? ¿Estás contento? Viene tu tía, mi amor Viene tu tía, mi amor Viene tu tía, mi hijo Tú Oye, perro Sus orejas Sus orejas cuadradillas Eres tan bueno Eres tan bueno Eres tan bueno Eres tan bueno Te hago ahí Te hago ahí Te hace ahí Vení No, casi Te hago ahí No, 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 no ¿Sapadito? Hola, sacadito Sí, sí Se pone serio Se pone serio Están haciendo algo en la espalda Creo que, creo que me gusta La cara de boludo La oreja está haciendo algo Su oreja Su oreja está haciendo algo Estamos drinking A ver Que me gusta No, vamos a ver No, no, no No me gusta live Obviously